¿Puede o no puede el director, la directora de un hospital ofrecer declaraciones a los medios de comunicación? ¿O puede prohibir este funcionario que alguien dé declaraciones a los medios? Porque hay unos líos en salud. Ahora se quiere pretender imponer mordaza para tapar el sol con un dedo. Señores, la salud en este país, entiéndase, la salud pública está en un total descalabro. Da pena, da vergüenza, ganas de llorar, ir a un hospital público en la República Dominicana, pese al esfuerzo que hacen los médicos, las enfermeras. O sea, lo primero es que hay que reconocer que un médico está yendo al Cabral Ibares de Santiago a un hospital que está en construcción. Imagínese usted el olor a cemento, el polvo, la contaminación que hay, además de los desechos hospitalarios que per se constituyen una fuente de contaminación. O sea, estar metido en un sitio ahí apertrechado donde se está trabajando con mandarria, con martillos, donde hay un personal que nada tiene que ver con salud pero que está trabajando dentro de la obra. Entonces el gobierno está remodelando casi el total de los hospitales pero ya tiene cinco años en eso. Por eso hoy la Sociedad Dominicana de Pediatría le está diciendo al Ministerio de Salud que la salud colapsó en los hospitales del Cibao. Por eso el colegio médico ha dicho lo mismo. La salud colapsó en el país. Y oigan que el lío más bueno. Destituyeron hoy al director del hospital Robert Rick Cabral que prohibió al personal de salud dar declaraciones a la prensa. Un dictador dirigiendo un hospital. Aquí nadie puede hablar. No solo es un lío que hay por esta inflación, este espíritu hinchido de poder. Porque están diciendo que Ranfistrujillo va a ser un dictador. Señores, los dictadores están en el poder de algún modo. O sea, dale un mandito o un carguito a mandito para que tú lo conozcas bien. Para que tengamos claro para qué se presta una persona cuando le dan un carguito en este país. Bueno, pues este director del hospital Robert Rick Cabral lo cancelaron por prohibir hablar al personal de la institución. Pero eso no es simplemente en ese hospital. O sea, en el hospital de niños Arturo Grullón no hay quien hable. Ahí el que habla es el pastor Pablo Ureña. Sin nada tener que ver con el hospital. Bueno, por él habla para denunciar casos. Casos graves, gravísimos que se dan en ese hospital. Pero no hablemos del hospital de niños de Santiago. Hablemos del Cabral Ibaez. Pero no hablemos del Cabral Ibaez. Vamos a hablar del Toribio Ben Cosme que está en Moca. Pero no hablemos del Toribio Ben Cosme. Vámonos para el hospital Matías Ramón Mella que está en Dajabón. O vámonos para el de Santiago Rodríguez. O vámonos para el de Montecristi. Es más, quédese más cerca. Váyase aquí al Juan 23, a la zona sur de Santiago. Es para que nos demos cuenta a qué nivel ha llegado el descalabro de la salud en este país. Entonces, le cabe bien la frase al gobierno, Danilo Medina, que el que mucho abarca, poco aprieta. Se quiso abarcar mucho con la intervención de los hospitales. Los funcionarios de la oficina supervisora de obras del Estado, Isoe, cambiaron planes y proyectos. Cambiaron planos, acciones de remodelación de obras. Ampliaron infraestructuras. Al Cabral Ibaez le están haciendo otro Cabral Ibaez alrededor. Vaya usted a ver el lío que hay con el tránsito afuera. Vaya usted a ver que la gente no sabe ni por dónde se entra ni por dónde se sale al hospital. Vaya usted a ver que los médicos están encamisados dentro, teniendo que tragarse el polvo, hasta la mezcla, el cemento. Y se está trabajando en el sector salud. Y hay un presupuesto. Pero se está muriendo más gente de la que debiera morirse en esto. Por las deficiencias en el sector. Ah, pero que estamos bien en educación, estamos bien en turismo. Eso quisiéramos. Pero vamos a reconocer que sí. Que las cosas en turismo, como hay un aumento en la visitación de extranjeros al país, las cosas están mejor porque aumentó el número de empleos. De empleos mal pagos, que es lo que paga el turismo aquí. En el área de la educación, ahí aumentó no solo el empleo, aumentó el salario. Mejoraron las condiciones de infraestructura de las escuelas. Hay nuevas escuelas. Pero aún falta mucho por hacer en el área. Y no digamos que en este país hace falta hacer de todo. O sea, lo que hay que aprender es hacer las cosas bien hechas. Si vamos a resolver el problema de la salud, vamos a resolverlo completo. Si vamos a resolver el problema de la deficiencia de agua potable, vamos a resolver eso completo. Miren cómo está Villa González, sin agua. San José de las Matas, sin agua. Cienfuegos, sin agua. La zona sur profunda de Santiago, sin agua. La parte norte, casi completa, desde Gurabo, Padre de las Casas, hasta el ensanche de Bermúdez, casi sin agua. Barrio Francisco de los Rosarios Sánchez, sin agua. Urbanizaciones de clase media, desde jardines municipales, Los Reyes, Los Reyes, La Real, Prado del Rey 1, Prado del Rey 2, Los Prados, sin agua. Ah, que nos quejamos mucho. Nos quejamos mucho. Ya está listo el trabajito este de Nino. Nino nos puso a comer con 50 pesos. Yo creo que es una ganga. Y no como la Trinitaria ni los Latin King. Es una ganga en el precio. Nino, el que tiene su restaurante allá en la calle de Pekín, por el barrio, frente al hospital Juan 23. Ahí está Nino con su restaurante sirviendo comida barata. Esta fue la historia que nosotros nos tocó conocer de Nino. Con esta despedimos.